Buenos días. En este video, continuando con la parte 2 del árbol de Kalkin-Wilf, veremos una biyección entre el plano de coordenadas racionales y los números naturales. Existen tantos pares de números racionales AB como números naturales. ¿Cómo podemos ejemplificar este hecho tan contraintuitivo? Acá vemos cómo se establece una biyección, eso ya lo hablamos en el video anterior. Veamos, podemos hacer una lista ordenada de todos los números racionales positivos y los números naturales. Esto ya lo demostró Cantor, dejo un enlace en la descripción si quieren ver más sobre este tema. Hemos visto también cómo extender el árbol hacia los racionales negativos, reescribiendo las reglas de izquierda y derecha en el subsentido inverso. Y a la izquierda tendríamos A-B sobre B y a la derecha A sobre B-A. Entonces, bueno, cada racional negativo es único y se encuentra en forma de fracción reducida, de la misma forma que pasaba con los números racionales positivos en el árbol. También se pueden contar cada uno de los nodos del árbol en forma de espiral, que parte del cero. Entonces, podemos ir contabilizando cada una de las fracciones, de manera tal que se establezca una biyección con los números naturales. Vamos a ver esta forma de contar productos cartesianos, porque nos va a permitir establecer una biyección entre esos productos y los números naturales. Trabajaremos con el conjunto de los números naturales. Son números que permiten representar la cantidad de elementos de un conjunto y el conjunto de pares ordenados con ambas coordenadas racionales. Como vimos en otro ejemplo de un video anterior, con la biyección de Cantor también se podía comprimir, entre comillas, dos números en uno. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una fracción mediante el cociente de dos números enteros, un numerador A y un divisor B, distinto de cero, de tal forma que cada número racional es igual a A sobre B. El término racional proviene de razón. Cada número racional puede representar con infinitas fracciones equivalentes. Si el numerador y el divisor son coprimos, entonces decimos que la fracción se encuentra en su forma reducida. Si recorremos el árbol de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, la secuencia generada comienza con los siguientes números. Esta lista corresponde a la parte positiva del árbol. Para poder demostrar que existe una biyección, partimos del árbol extendido. En este caso tenemos los racionales positivos y negativos y el centro de simetría, que es el cero. Contamos los nodos a cada uno de los lados del cero, pero en lugar de utilizar la forma de árbol, lo haremos convenientemente en forma de cadena dispuesta en zigzag. Entonces cada vez que la cadena cambia de dirección, tendremos los números racionales del nivel subsiguiente del árbol. De esta manera el árbol se transformaría en un camino lineal. Entonces a cada nodo del árbol le podemos asignar un número natural. Y eso lo hacemos intercalando o recorriéndolo en forma de espiral. Entonces del lado izquierdo estarán los números pares y del lado derecho los números impares. En general se suele definir a los números naturales a partir del 1 debido a razones históricas, aunque el número 0 ya existía en las culturas mayas hindúes. Para distinguir ambas definiciones, a veces se introduce un subíndice 0 a los números naturales. Aclaramos esa sutileza debido a que es importante el 0 en nuestro esquema. El 0 es un eje simetría del árbol extendido y también del árbol en forma de camino lineal. Por otro lado definimos el producto cartesiano de dos conjuntos, que se trata de una operación que genera otro conjunto cuyos elementos son los pares ordenados que pueden formarse de forma tal que el primer elemento del par ordenado pertenezca al primer conjunto y el segundo elemento al segundo conjunto. Entonces en este caso ambas coordenadas pertenecen a los números racionales. Lo que tendríamos es un plano con todos los puntos de coordenadas racionales. De esta forma podemos tomar dos elementos de nuestro camino lineal, tomar el número natural asignado y representarlo como un punto de coordenadas naturales. Ahora bien, ya hemos demostrado en otro video que a cada par de números naturales puede asignarse un número natural único, por ejemplo con la biyección de Cantor. De esta forma, por propiedad transitiva, existe una relación de coordinabilidad entre los dos conjuntos, el plano de coordenadas racionales y los números naturales. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya resultado interesante.